¡Que venga los ingredientes! Ay, esto sí me gusta, ¿eh? El postre y lo dulce me encantan. Porque para preparar cheesecake con jalea de blueberry, necesitamos una taza y media de galletas molidas, cuatro cucharadas de mantequilla, 750 gramos de queso crema, media taza de azúcar, me salí como robot, ¿no? Sí, igualito, igualito. Una cucharadita de vainilla, ahí está, tres huevos completitos, 220 gramos de chocolate blanco fundido, y por último, una taza de jalea de blueberry. Muy bien. Y tanta, está sencillo, ¿eh? No hay tantos ingredientes. No, para nada, está muy fácil, muy, muy fácil. Bueno, entonces, si me ayudas a... Sorpréndeme, Lupita, sorpréndeme. Vamos a mostrar el molde, ¿sale? Con el que lo vamos a hacer. Tenemos un molde, ¿sí? De estos, así como que es montable, tienen como un cinturón aquí. Entonces, aquí vamos a poner nuestra base de galleta y después la mezcla. En nuestra base de galleta, ya está molida la galleta, vamos a fundir la mantequilla y tú me ayudas a formar la pasta aquí en este mismo molde. Ok, entonces le llevo al micro. Y empiezo a batir por acá el queso. ¿Cuánto le pongo? ¿Nueve? 30 segundos, por favor. ¿30 segundos? Sí, 30 segundos, que quede bien fundida. Espero que no me pase. Ok, por acá tenemos el queso crema, ¿sí? En este caso vamos a hacer media mezcla únicamente. El queso crema lo necesitamos a temperatura ambiente para que no nos cueste trabajo batirlo, Fer, porque si no se van a formar muchos grumos. Sí, no queremos eso, ¿eh? De ninguna manera queremos grumos en la cocina. Ok. Oye, Luquita, ¿no tienes alguna amiga que quiera conducir con nosotros? Entre 20 y 35 años, ya ves que estamos haciendo el casting. Ay, yo te investigo. Si tienes alguna amiga, alguna sobrina que creas que es talentosa, yo creo que es el momento, ¿eh? Podría ser, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? ¿Una sobrina, una amiga? Claro que sí, seguramente sí. Voy a tener por ahí alguna conocida muy interesada en... ¿Tan aquí lo he hecho? Exacto, Fer, por favor. Y con esta cucharita lo podemos mover. Ok, vamos a cremar el queso y entonces vamos a poner los huevos. En este caso, sí, como tenemos media mezcla, solamente vamos a utilizar un huevo y medio. Entonces, ¿cómo divides un huevo a la mitad, Fer? Pues lo partes. ¿Cómo lo partimos? Ni idea, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Vamos, ay, sabes que se me olvidó sacar un tenedor. O cómo, dime, ¿cómo divides un huevo a la mitad? Sacar un tenedor, perdón, ¿eh? Ok, lo vamos a partir. Muchachos, ¿ahí sabe cómo se divide un huevo a la mitad? Sí, es el video. No. Ok, lo dividimos, digo, no, no lo dividimos, lo ponemos en un tazón, lo mezclamos con un tenedor y lo vamos a dividir de esta forma, solamente la mitad. Fíjate que un huevo pesa, muchas veces en las recetas te piden 50 gramos de huevo. Un huevo pesa aproximadamente 50 gramos. Ok. La yema pesa unos 20 gramos aproximadamente y la clara 30. Varía muchas veces, pero es mínimo, ¿no?, la cantidad, entonces no pasa nada. Incorporamos el huevo y medio para nuestra media mezcla, nada más, y lo dejamos batir. ¿Ya este no? No, este ya no, porque tenemos media mezcla. El chocolate blanco lo vamos a fundir a baño, a baño María o en el microondas. Si lo hacemos en el microondas, puede ser, lo ponemos, lo sacamos exactamente, de 10 en 10 segundos. ¿Por qué? Porque se puede quemar. Entonces lo vamos sacando y lo vamos moviendo con una palita o una cuchara. Ok, ok. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ayudarle aquí al quesito, donde dejé mi pala, acá está. Bajamos el queso. Aquí te estoy haciendo como la capita de galletas, ¿eh? Exactamente, tú estás haciendo la base de galleta para poner el cheesecake. Listo. Base lista. Lo aplastamos muy bien, lo que quede así parejita, muy... Muy bonita. ¿Y tú como que la amasas la galleta o cómo la rompes? ¿O le hiciste a tu hijo que la... A Sophie que la rompa. Con un rodillo, la pongo ahí a... Con el famoso palo de amasar. Exactamente. O puede ser también con la licuadora, con un procesador de alimentos. Con el que correteaba a chamacos de jovenzuela. Ándale, con ese mero. Exactamente. Aquí tenemos, Fer, el chocolate blanco fundido, ¿ok? Por eso no lleva leche este cheesecake. Porque en lugar de leche vamos a poner chocolate blanco. Y queda delicioso, de verdad, que queda buenísimo. Sí, 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 lo creo. Sí, por supuesto que sí. Y entonces también ponemos una cucharadita de vainilla. En este caso ponemos la mitad por la media mezcla. Y terminamos de batir. Y ahorita vamos a explicar el tiempo, que es muy importante el tiempo para el cheesecake. Porque este cheesecake va horneado. No es como otros que hemos hecho, que van en frío. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí la base de galleta. Y lo que vamos a hacer, señoras, es hornear a 110 grados centígrados. Solo 110 grados. No a 180 como normalmente les he dicho. Solo 110, chicas. 110 grados. Exactamente. ¿Por qué 110 grados? Porque no queremos, ¿sí? El exceso de calor puede hacer que la mezcla empiece a hervir. Se suba, se derrame y finalmente se formaría como un pozo en el centro y no nos queda. Y además lo que vamos a también hacer es poner un tazón en el horno con agua para crear humedad. ¿Por qué queremos esta humedad? Para que el cheesecake durante la cocción se esté hidratando. Y de esta manera no se cuartee el queso a la hora de... Ya regresó el carotas. De ser bien. ¿De ser bien? Carotas, ¿dónde andabas? Carotas, el postre. Ah, estaba en el baño que parece que andaba. Ah, ok, con razón. Te ves más delgado, ¿eh? Sí se ve, se ve como más delgado el carotas. Hasta la cara se le anguló un poquito más. Pasa el espacio para el cheesecake. Ah, dice Lupita que te pude hacer espacio para el cheesecake. Ok, perdón, carotas, perdón. Ok, carotas. Bueno, entonces lo vamos a hornear con un tazón con agua, 110 grados centígrados, aproximadamente, hasta ahora me puse. Hasta ahora me puse. Aproximadamente durante una hora y media, ¿sí? Es lenta la cocción de esto. Hora y media, 110 grados, chicas. Lo ponemos en el horno y vamos a esperar mínimo 12 horas, 12 horas, no, 12 horas para desmoldarlo. ¿12 horas? Sí, mínimo para que quede perfectamente frío. Y ponemos la jalea de blueberry que la conseguimos en cualquier tienda de repostería o en el supermercado. Y bueno, el otro tip que les quería dar, señoras, es que un cheesecake para cortarlo siempre es bueno remojar el cuchillo en agua caliente. De esta manera no nos llevamos el queso a la hora de sacar la rebanada. Mira qué bonito que está quedando, ¿eh? Y tampoco lo vamos a... Y normalmente la salsa de un cheesecake siempre va hasta aquí, nunca cubrimos las paredes, Fer. ¿De acuerdo? Me parece fantástico. Ok. Aquí les va el chiste, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que lo estaban esperando. ¿Cómo se dice espejo en chino? No sé. ¡Vámonos! ¡Ay, toy! ¿Es como si dice espejo roto? ¡Ay, toy! ¡Casi! ¿Quién lo ve? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Corra!